¿Por qué late nuestro corazón? Late cuando gritas de emoción. Late cuando vemos el desarrollo. Late con tus grandes emociones. Late cuando cumples tus sueños. Porque latir es sentir. Cheque TV. Bienvenidos a su programa semanal Cheque TV. Que trae para todos ustedes los proyectos que se desarrollan en nuestras comunidades. Y que llenan de energía a todos nuestros clientes Cheque. Clientes que por más de 67 años han trabajado con nosotros para hacer realidad sus sueños. Y que también trabajan por el desarrollo de su comunidad. Que crece gracias al empuje y al empeño de todos. Es por esto que traemos un programa especial. Donde les hablaremos del alumbrado navideño para este fin de año. Cheque late cuando iluminamos tu sonrisa. Por eso este año le regalamos a Manizales, como es ya tradición, el mejor alumbrado navideño para la ciudad. Donde disfrutaremos de un carnaval de colores en Chipre para el deleite de propios y visitantes. Porque para Cheque, al igual que todos sus clientes, sabemos que esta navidad en nuestro sentir tiene toda la pasión y la alegría de un país que piensa en el progreso. Además de ser el deseo más genuino en el que esperamos que cada hogar rebose de amor. Y que cada camino nos lleve a la paz para disfrutar de la vida con las pequeñas cosas que esta nos ofrece. Dando lo mejor de cada uno de nosotros. Por eso queremos compartir con ustedes la gran alegría que se transmite al realizar el alumbrado navideño para este año. Bueno, este año Cheque quiso contar con la participación de todos los ciudadanos de Manizales. Entonces sacamos una campaña al aire que era que todos podían escoger su alumbrado navideño. Podían escoger las figuras que querían tener dentro del alumbrado. Existe, existía una plataforma www.checknavidad donde ellos escribían. Habían unas figuras ya predeterminadas pero los clientes o los usuarios podían escoger cuáles querían. Y entre esas Cheque, o sea las que ganaban, eran las que empezaban a, o sea las que van a poner en el sitio. Bueno, se hizo una campaña publicitaria para motivar, para que todos nos escribiéramos a esa página. Hubo también muchas vallas donde informábamos sobre la página web de la Cheque para que ellos escogieran. Fueron escogidas cuatro escenas que serán ubicadas en toda la avenida 12 de Octubre. En toda la avenida de Chipre fueron escogidas por nosotros mismos como ciudadanos. Entonces para nosotros es un gran hallazgo este año de que, o sea la gente que escogió dice yo pude escoger ese alumbrado. Ese era el motivo de este año, o sea la idea no es que traigamos un alumbrado nosotros mismos que lo hayamos escogido. Pero no es que el mismo ciudadano lo pueda escoger y decir, va yo motivé por eso. Y la verdad es que este año el alumbrado va a estar muy grande y de muchos colores. Pienso que el que uno haga partícipe del alumbrado, eso lo motiva a uno. Entonces yo pienso que eso es una gran, como un gran adelanto que hemos hecho este año. Para este gran despliegue técnico, Cheque contrató a más de 30 mujeres cabeza de hogar que se comprometieron con la creación de productos con identidad colombiana. Esta generación de empleo para la ciudad es uno de los grandes impulsadores de este proyecto. Sabemos que con este novedoso proyecto de Cheque estamos impulsando el fortalecimiento del sector artesanal a la creación de nuevas fuentes de empleo y contribuyendo al desarrollo de la región. Lo que estamos viendo es el alumbrado navideño que se va a hacer para este año. Que siempre se hace un proyecto nuevo cada año para todos los manizaleños. La metodología de eso es, tengo tres grupos, un grupo para ribetear, un grupo para empapelar y un grupo para manguerar. Las personas que trabajan acá, hay prioridad con cabezas madres, madres, cabezas de familia. Ese es el lema de la Cheque, que el contratista siempre tenga en cuenta las madres, cabezas de familia. Y estamos trabajando, ¿con qué fin? Con ayudarles a que saquen sus familias adelante, que puedan sostener su familia, sus niños, que los niños puedan ir a estudiar y que se sientan útiles para la sociedad también. Sí, este es un proyecto que empezó hace cuatro años, se está haciendo aquí en Manizales por gente manizaleña. Mujeres, cabezas de familia, hechos para manizaleños, para que ellos los disfruten, lo cuiden y lo admiren. Sí, somos todas madres cabezas de hogar. Muchas de comunas de pronto un poco, de comuna dos, comuna tres, vulnerables. Sí, que son separadas, dejadas de la esposa, entonces son cabezas de hogar, necesitan mantener a sus hijos, muchas tienen tres, cuatro hijos. Es maravilloso porque le da la oportunidad a gente que ya por la edad de pronto no nos emplana en otras partes, entonces tenemos una oportunidad acá. Ah, maravilloso, pero mucha gente no sabe que estas figuras son hechas acá, sino que piensan que las traen de Medellín. Y es maravilloso poder hacer parte de una época tan bonita del año como es la Navidad. Pues, ¿qué te digo? Yo desde hace muchos días sabía de este trabajo, pero entonces acá llevo algún tiempo trabajando una familiar mía y por medio de ella pude ingresar. Y bien, estoy muy bien, muy agradable. Compañerismo muy bueno, todo muy bien. Yo me siento muy bien, es un orgullo para nosotros poder servirle a la ciudad y a las personas que sacaron este proyecto, porque es algo que va a enorgullecer la ciudad de Manizales, gracias a la labor de nosotras. Entonces, para nosotras es un orgullo. Es muy importante porque estamos adornando la ciudad, estamos, pues, o sea, lo que nosotros hacemos, estamos dejando Manizales bien parado, muy bonito, por eso es importante. Feliz, feliz porque es una oportunidad que nos dan a todas de trabajar y poder salir adelante con los hijos. Las mejoras, pues, que ya hemos, como ya hemos transcurrido tanto, entonces ya tenemos más experiencia, entonces ya todo queda mejor hecho, mejor elaborado. Es muy exigente, sí, ellos miran que todo esté bien arreglado, bien hecho, que la manguera esté bien colocada, que haya prenda y que no hayan fallas. Ellos mantienen mirando bien cómo queda. Así, todas estamos agradecidas con la ECHE por darnos la oportunidad de trabajar y tenernos siempre en cuenta. El beneficio, que adquirimos experiencia, podemos conseguir trabajos después en otros lados, y no, y podemos tener buenos ingresos. Pensando en el gran éxito que ha tenido el alumbrado navideño en esta ciudad, este año también quiere entregar a Manizales, un alumbrado navideño que guste a todos sus habitantes. Sin lugar a dudas, este tipo de acciones contribuyen a fidelizar los clientes, fomentando su sentido de pertenencia hacia la empresa, generando así empleo y convirtiéndose en un escenario clave para compartir en familia en la época de Navidad. Escogimos Chipre, Chipre es un sitio que ha recorrido por todos, tanto por nosotros de Manizales como los turistas, entonces quisimos hacerlo allá. Los motivos, los motivos son de volumétricos, donde la gente puede interactuar con ellos, pueden involucrarse y meterse dentro de los alumbrados, pues hacer parte de ellos. Son figuras grandes, de tamaño grande, están ubicadas en cuatro escenarios, como lo había dicho ahora, y están ubicadas estratégicamente, que pueda estar iluminado todo en la avenida 12 de octubre. La verdad es que Chipre, el año antepasado que estuvimos allá, nos fue muy bien. Esperamos que esta vez nos vaya mucho mejor, más que la misma gente escogió las figuras, por eso estamos con mucha expectativa. Bueno, este año se le quería dar continuidad a lo que iniciamos el año pasado. El año pasado hicimos los motivos con motivos de los municipios, de Caldas. Entonces estaba la ceiba, que es de Victoria, estaba el Cristo del Alcázar. Este año quisimos hacerlo, pero con motivos de todo Colombia. Entonces hay partes típicas, está el pueblo paisa, está el jeep. Hay muchas cosas que nos caracterizan como Colombia. Les voy a mostrar cuál es el proceso para este alumbrado navideño 2011-2012. Como ustedes pueden ver, nosotros qué hacemos. Contratamos a un dibujante, el cual traza los dibujos, los planos, interpreta los planos, los dibuja. Y encima de estos planos es donde se construyen, por ejemplo, esta figura que es una palmera. Entonces esto es lo que se construye después del trazado. Más adelante les mostraré qué se hace después de la figura terminada en fabricación. Esto, como pueden ver, son figuras, partes de figuras, porque las figuras realmente son bastante grandes. Entonces hay que hacerla por partes para que sea mejor el transporte de estas figuras. Esto es una guitarra que va pegadita a una figura que no digo el nombre porque les daño la sorpresa. Entonces es una guitarrita muy bonita. Como ustedes pueden ver, ya por experiencia de nosotros, cada vez las figuras las sacamos más completas, más reales a escala, por decirlo así. Entonces vamos perfeccionando, por decir así, la técnica. Bueno, nosotros después de que fabricamos, este es el proceso de fabricación, lo hacen solamente los hombres. Son soldadores, operarios, un líder, operarios y ayudantes. Todos ellos pues ya siempre han trabajado con nosotros, tienen una gran experiencia con nosotros. Entonces, como ustedes pueden ver, las figuras que les voy a mostrar a continuación son muestra del trabajo grandioso que hacen estas personas. Esto, por ejemplo, ¿qué le está haciendo? Eso lo hace un artesano. Es golpear, cilindrar una varilla, darle la perfección de la figura. Si hay una cilindradora, pues saca círculos, pero detalles como tal si toca a mano con martillo. Para que ustedes vean acá más o menos, esta figura es un tipo de flor. Entonces, eso es lo que él hace a punta de martillo. Después de esta figura que tenemos en hierro, pues se pinta con una pintura anticorrosiva, pues ya que esto está expuesto al sol. Entonces, ustedes pueden ver, algunas figuras pues llevan un tipo de malla. Esta figura, por ejemplo, va enmayada y va empapelada por cada huequito de esta malla que se ve. Esto va ribeteado, esto se llama ribete. Esto es ribeteado y está con la malla que da esa apariencia de tejido, pues relleno que ya lo hacen las mujeres. Otras figuras que sí no necesitan eso se llama tejido. Esta es la parte donde están las, yo les llamo las madres cabeza de hogar. Nosotros contratamos solo madres cabeza de hogar. Entonces, la mayoría de estas señoras son madres cabeza de hogar, que son muy berracas. Han demostrado de verdad ser muy berracas pues en la vida. Y acá nos demuestran con las manos lo que hacen, que nos dejan aterrados cada diciembre. Bueno, por ejemplo, esto es una figura que se llama confeti. Esto, como ustedes pueden ver, ellas, ¿qué hacen? Por ejemplo, esta se está empezando. Esta tiene dos formas de hacerse. La primera parte es lo que yo ya les decía, el ribete. Esto es ribeteado y la segunda parte es que ya empiezan a tejer la figura y da este aspecto. Que esto es un aspecto tejido. Ya después de que la figura está así o la figura ya está terminada, como esas dos que ustedes vieron anteriormente, sigue ese paso de colocarle la manguera luminosa. Entonces, pues nosotros tenemos unas mangueras las cuales resisten intemperie. Esta, por ejemplo, es una manguera azul. Viene así. Esta, como les digo, esto es una figura que se llama confeti. Cada una, pues va debidamente decorada, iluminada. No hay nada que no alumbre en esta decoración. Después de que ya el producto, por decirlo así, producto terminado, ya viene el siguiente contratista que es el encargado del montaje. Entonces, ellos también tienen su bodega, su cuento y vienen acá, recogen las figuras que vayan siendo terminadas y se van listas para montar. Recuerden que este es el gran regalo que Check y EPM le hacen a Manizales para esta Navidad. Por eso los invitamos a que nos acompañen en todo el recorrido navideño que ustedes mismos escogieron y asimismo disfrutar de todas sus atracciones. Invita a la gente de tu cuadra, familiares y amigos para que juntos realicemos una Navidad inolvidable. ¡No faltes! Hoy en Nuestros Dramatizados veremos consejos y muchas formas de hacer un uso eficiente de la energía eléctrica para el beneficio de todos. Porque deben saber que tanto Check como sus clientes tienen deberes y derechos. Los deberes de la empresa son derechos de los usuarios. Los deberes de los usuarios son derechos de la empresa. Para más información, visite nuestro portal en internet www.check.com.co en el link comunidad. ¡Bombillos, poblones, bombillos, cables, bombillos, flanjones, bombillos! Muy buenos días, mi señora, ¿cómo me le ha ido? Muy bien, gracias. Vean, le tengo los bombillos de última calidad, ahorradores de energía. ¿Ahorradores de energía, verdad? Sí, son de muy buena calidad, son certificados por Check. ¿Seguro? Sí, sí. ¿Y ahorradores de energía? Totalmente, si quieres el ensayo, mire. ¡Ah, no! Genial, ¿cierto que sí? ¡Ah, bueno! ¿Y a cómo? ¿A cómo? Son a 5 mil pesitos, me puede comprar 3 en 10 mil. ¡Ay, espere un momentico! ¿Qué? Buenas. Muy buenos días, ¿cómo está? ¡Qué onda! Mira, mi hijo, 3 bombillos, ahorradores de energía y certificados por Check en 10 mil pesos, me dijo. Sí, 10 mil pesitos, más barato no se puede. ¡Ah! ¿Certificados por Check? Totalmente. A ver, ¿cómo es la cosa? ¿1 en cuánto? 1 en 5 mil, 3 en 10 mil. 3 en 10 mil. Para su mayor economía. Muy bien, señor. ¡Qué ranga! Y sus dos piernas en polvorosa se me va de aquí. ¿Usted sabe por qué? Hasta luego, señor, que le vaya muy bien. Pero, mijo, ¿qué pasó? Mira, ¿a usted qué le pasa? ¿A usted quién le dijo que Check vende bombillería? ¡Ah! Check es una empresa que presta un servicio de energía eléctrica, pero Check no está vendiendo bombillos. Ese señor vino a estafarla, a engañarla. Esos bombillos deben ser de muy mala calidad y no están certificados por ninguna Check. Cuando él le dice que esos bombillones certificados por Check le está diciendo mentira. Y cuando a uno le dicen mentira es porque lo van a engañar. ¿A usted qué le pasa a mí? ¿Se le están cruzando los cables? ¡Ay! Necesito que se le prenda el bombillito, pues. ¿O tenemos que llamar a Check para que le manden un técnico? No, mija, pero usted tan grande y dejándose engañar de esa manera, mamita. No, no, mamita. ¿Cómo le parece, mi hijo, que me encontré con Toña Gloria y la hija? Y me estuvo comentando que Check tiene no sé qué cosa, de TQR, para mirar lo del consumo. Lo que nos pasó en estos días del consumo. A ver, ¿cómo podemos hacer eso? Mija, vea, yo le explico. Es que de pronto Doña Gloria no le supo explicar bien. Lo primero que uno tiene que tener muy claro es qué va a reclamar o qué va a preguntar o qué inquietud va a plantear en Check. Hay una ventanilla que se llama PQR. ¿Qué es PQR? Peticiones, quejas y recursos. Ah, ya. Entonces tú vas a hallar una cosa muy clara. Vea, precisamente hoy con la factura de Check llegó este folleto y yo lo estuve leyendo muy vicioso y aquí todo está muy claro. Por ejemplo, ¿qué es una queja? Dice aquí. Una queja es la manifestación verbal o escrita que el usuario o suscriptor, o sea nosotros, realiza ante la empresa para plantear una inconformidad relacionada con la actuación de algunos empleados o contratistas o con la forma y condiciones en que se presta o deja de prestar el servicio de energía. Por ejemplo. Mija, por ejemplo, a nosotros se nos va la luz sin una causa justificable, ¿cierto? Entonces uno va a poner una queja. Claro. ¿Por qué no dice? A mí, ¿por qué se me fue la luz? Si yo tengo la factura paga, si todo está en orden, si mis equipos están bien, ¿por qué se me fue la luz? Entonces uno va a poner la queja. Se me fue la luz cuando no me podía ir, ¿cierto? Ahora, ¿qué es una reclamación? Una reclamación es la solicitud que realiza el usuario o suscriptor ante la empresa con el fin de revisar, por ejemplo, la facturación del servicio de energía y procure tomar una decisión definitiva sobre el asunto. Para ello, se realizarán los procedimientos establecidos en el contrato de condiciones uniformes que orienta la prestación del servicio público de energía. Ay, mi hijo, entonces esta es la que debo hacer yo. No, mi hijo, lo que hay que hacer, no, no, déjeme, yo le explico. Esta es cuando usted ya tenga clara la situación que va a reclamar y requiere que se tome una decisión. Usted apenas va a ir a hacer una consulta, ¿cierto? Un recurso es el acto a través del cual el usuario o suscriptor busca que la empresa revise ciertas decisiones que afectan la prestación del servicio de energía o la ejecución del contrato en condiciones uniformes. Eso es un recurso, es mirar que todo funcione correctamente. Y finalmente, una petición es la solicitud respetuosa, pues como cuando uno pide algo, ¿cierto? Es la solicitud respetuosa que el usuario o suscriptor o sea nosotros presenta ante la empresa para obtener información general relacionada con la prestación del servicio de energía. Esa mija es la que yo creo que es la que ustedes deben presentar. ¿Por qué? Porque lo que ustedes quieren saber, o sea lo que vamos a averiguar es de qué manera están midiendo la energía, cómo es la facturación, cómo es el mecanismo que ellos hacen. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, una petición. Venga, señores, ¿ustedes por qué no me explican cómo hacen esto, cómo miden los kilovatios, cómo logran que esto se dé? ¿Para qué es la cosa? Entonces, una petición, mija, eso es lo que yo tengo que hacer. ¡Ah, qué bueno! Vea, mija, y aquí hay una cosa muy importante que es que yo estuve leyendo esto ahorita. Esta petición hay que redactarla, pues hacerla por escrito y llevarla porque la empresa se puede tomar 15 días para responder esa carta, esa petición, ¿cierto? Inclusive, se puede demorar más de los 15 días si la empresa tiene que venir a revisar a ver qué es lo que pasa, cómo hacer una inspección. Inclusive, se pueden demorar más si la solicitud que estamos haciendo presenta problemas en la casa causados por nosotros, se pueden demorar un poquito más. Entonces, esto hay que hacerlo de una vez y llevárselo para que ellos puedan responderlo por escrito. Entonces, hay que hacerlo rapidito, pero entonces, escríbame usted esa carta para yo llevarla temprano mañana. Pero, mija, si usted fue la que habló con doña Gloria, ¿me va a poner a escribir ahora? No, pero si usted es el que sabe escribir a máquina, a mi hijo, hágale. No, 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 qué cosa como usted, hágale. Pero camine para que me ayude. ¡Ay! ¡Mija, mija, mija! ¡Ay, no! ¡No, usted está muy gordita, pues! ¡No, hágale a ver, cara! ¿Cómo, mija? ¿Cómo, mi amor? ¿Cómo le fue? ¡Ay, bien, amiguito! Sí, ah, bueno, no, qué rico. ¿Qué más? Hola. ¿Qué ha hecho, mija? ¡Oh! ¡Ah, bueno! ¡Mucho calor! ¡Ay, está calentando, muy sabroso! Pero mira, ¿por qué tan cara? Pues, a ver. Estuvimos 15 días fuera. Yo no lo cargué 15 días. ¿Y por qué llegó tan cara? Sí, el periodo de cobro coincide con el viaje aquí al Valle. Sí, señora. Mucho más costoso. Ahí estuvimos, porque no quedó acá en la casa. Sí, porque aquí no quedó nadie. Sí, está muy costoso. No, yo voy a hacer un... Reclamo a Chek. Voy a ir a Chek a hacer una reclamación. ¿Va a ir mañana por la mañana? Sí, a primera hora. Me parece muy bien, mija, que haga eso. Vaya y averigüe a ver qué fue lo que pasó. Vale. No, 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 no Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Y este señor? Ah, pues recuerdo el señor. Hola, buenas tardes. Ah, de las revisiones. Sí, señor. ¿Es del conte? Sí, señor. Ah, ¿cómo le va? Bueno, ¿y qué? ¿Cómo nos fue? Tengo una mala noticia, señor. ¿Qué pasó? Encontré un fraude. ¿Un fraude? ¿Qué? Un fraude, señor. No, 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 señor, usted está equivocado. Nosotros no tenemos aquí ningún fraude instalado, ¿no, señor? No, ustedes no, pero resulta que hay una línea derivada de sus instalaciones y esa línea va hacia la casa de su vecino. Señores, por lo tanto, yo les recomiendo que haga una revisión minuciosa de todos los puntos eléctricos para detectar posibles puntos vulnerables para que terceros no disfruten de la energía que ustedes pagan. No, qué rabia. La casa que tiene la derivación pirata es la casa de enseguida. Si ve, mija, ese señor. Y con piscina, con calefacción, nosotros pagándole a... No, qué barbaridad. Pero es que... Señor, verá, hágame un favor. ¿Usted puede hacer una revisión general para detectar esos puntos vulnerables y nosotros poder presentarle un informe completo a Checlar? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, permiso, con permiso. Muchísimas gracias. No, no, no. Qué barbaridad. Un grupo de valientes cruzó los Andes y nos dio la libertad. Un grupo de gladiadores desafió la historia y nos sacó el alma del pecho. Un grupo multicolor se escuchó en Europa y cambió el ritmo de muchas vidas. Un grupo de misionarios nos dio una idea y vencimos la indiferencia. Cuando los colombianos nos unimos, es maravilloso. Por eso trabajamos en grupo, para hacer tu vida mejor. Somos grupo EPM. Bien, hemos llegado al final de nuestro programa, pero no olviden que ChecTV volverá con la información de nuestra empresa y de sus proyectos que se vienen desarrollando en los departamentos de Caldas y Risaralda. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares y disfrutar estos 30 minutos con la empresa que vela por el bienestar de todos. Por eso los invitamos para que nos acompañen todas las semanas. Recuerden a esta misma hora y por este mismo canal. O si lo prefieren, desde nuestro portal en internet. www.check.com.co Nos vemos en nuestra próxima emisión y no olviden escucharnos los martes y viernes en Chec al Aire a las 5 y 30 de la tarde por Todelar Radio Manizales en la frecuencia 6.30 AM para llevarles las historias que los hace latir. ¿Por qué late nuestro corazón? Late cuando gritas de emoción. Late cuando vemos el desarrollo. Late con tus grandes emociones. Late cuando cumples tus sueños. Porque latir es sentir. ¡Ven, latir! 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 Gracias.